Hola, en este nuevo vídeo de fisioterapia en movimiento hablaremos sobre el test de Crank. Veremos entonces que esta es una prueba también utilizada o también llamada de manivela del labrum. Esto va a ser una prueba de compresión con rotación usada para encontrar un desgarro del labrum glenoideo y encontrar inestabilidades en este lugar, en el labrum superior, anterior y posterior. ¿Cómo se realiza esta prueba? Vamos a tener a nuestro paciente en decubito, supino o boca arriba. El terapeuta se va a estar junto con el brazo que va a evaluar, en este caso lo voy a hacer desde esta zona para que ustedes tengan una mayor visibilidad dentro de la realización de la maniobra. Vamos a generar una abducción de 160 grados a nivel del plano escapular, vamos a generar una flexión y a partir de este momento vamos a generar una presión axial y rotación interna y externa, interna y externa. Recordemos que esta prueba la podemos realizar también en decubito prono. ¿Cuándo esta prueba es positiva? Veremos un signo positivo cuando al momento de realizar la maniobra y específicamente en la rotación externa vamos a encontrar una reproducción de los síntomas, ya sea dolor con o sin clic. Es importante tener dos aspectos fundamentales siempre presentes al momento de conocer o saber cuál es la relevancia clínica de una prueba semiológica. Vamos a encontrar dos aspectos, la sensibilidad y la especificidad. Veremos entonces que la especificidad va a ser del 95% y la sensibilidad de este mismo 95%. Muchas gracias, espero les haya gustado bastante este video. Recuerden seguirnos en redes sociales para que se den más atentos a todo nuestro contenido.